Voy a piquear mi tinko, así la hacemos. Ah, no, pues estoy contra el cabezón, weón. El cabezón pique a... Ah, pique a Mirana, ya está bien. Yo me los voy a cachar con láser. Hasta su cochinada... ¿Qué? ¿Tongo? Y esta... Ah, no. Este es un cabezón gringo. El que tenemos en casa es, pues, Ivo, ¿no? Pero este es un cabezón gringo. Le decimos cabezón al weón de King. El jugador de King, ese creep. Oye, el cabezón en las hits... Está bajo, ¿ah? En las hits. Ya, no se llevó, no se llevó ese creep. No se llevó, no se llevó. Este es bien pendejo, ¿no? Yo tengo láser y como Ávila hablando, por caos. Uy, le salió Miss. Morirá. Jeje, soleado. Solea el cabezón. ¿Le tipeo? ¿Para que renieje? No, ya, ya. Ya le tipeo una vez, ya. Acá hay que guardarle respeto. Hay que guardarle respeto al cabezón. Soleado, ah. Soleado cabezón. Soleado te soleado. Eso sí fue soleado, soleado de soleados. Tipea Serrano al araco, no más contra el mitrón. No. No. Lo mataba, el cabezón. Ese arrow fallaba, el cabezón. Yo, ya, yo lo mataba. Me perdió la racha mi comandante desde que escogió ese tinker bajito, bajito. Ad, papi, candela. Chora, cabezón, tú sabes, ¿no? Que acá ya la gente es más berraca a causa, tú sabes, ¿no? Ah, te gusta, cabezón, te gusta. Tú haces eso, tu hueón. ¿Te gusta o no? Oh, no. Te gusta o no, reconchatumare, te gusta o no, mierda. Así juegas, mierda, reconchatumare, jodes. Espeso eres, cabezón de mierda, espeso eres. Toda sabio, ¿no? No, pero así juega, pisa, huevón. Poneforti, que allá, que allá, que de niega. Mete podercito. come, 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 come. ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Cómo me cayó? ¿Cómo me cayó? ¡Oh! 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 ¡Soy demasiado Gosu, huevón! Ok ¡Oh! ¡Soy mucho, huevón! ¡De verdad soy mucho, ¿viste? ¡Oh! ¡Demasiado, loco! Demasiado, demasiado, demasiado. No, eso sí fue demasiado. ¿Qué van a decir? Eso sí fue demasiado. Y qué raro que casi me manda. Me cayó el segundo Starfarb, huevón. ¿Tipeado? Ya lo tipeamos, ya, gente. ¡No, no! ¡Pobrecito, cabezón! Debe estar tranquilito ahorita con su cabeza, así, jugando en su PSO, huevón. ¡Ahí lo mal, huevón! ¡Tipeate, llama, o tienes miedo que te insulte el cabezón! ¿Pero de qué me va a insultar, huevón? Yo quiero... O sea, ¿cómo voy a tener miedo, huevón? ¿Cómo voy a tener miedo? ¿En el caso voy a venir? ¿Me voy a meter una bala? Ahí sí tendría miedo. Ahí sí a Rubo, huevón. Yo valoro mi vida, peguón. Estamos en un juego... Tranqui, pejento. Estamos en un juego tranqui. No hay tips, pek, compadre. Hoy, ¿cómo tu experiencia, huevón? Te estoy regalando experiencia a mí. Morirá. ¡Ay, Sentry! Te peo, huevón. Hoy tengo a Jaguar. Jaguar es este top 42. Hace milenios que no me toque contra Jaguar. O con Jaguar, perdón. Pero abajo el mono está Frisazo. Mirana no TP. Hace milenios que no me toque contra Jaguar. ¡Vamos! 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 El cabezón que raro, pero no está haciendo nada. Será por el héroe, ¿no? La Mirana. No es uno de sus mejores seres, pero puta, no se siente el cabezón. Los estamos viendo, huevón. Los estamos viendo, huevón. ¿Qué? ¡We are FK! ¡Cabezón! ¡Canto rápido te rindes! ¡Me has cagado mi recha para eso! ¡Oh, ese cabezón se rinde muy rápido! ¡Soleado el cabezón! ¡Se rinde rápido! ¡Easy game! ¡No me voy a decir easy game! ¿Easy game o no easy game, gente? ¡Ahora sí tipeálo! Otro juego, otro juego lo tipeamos. Este no. Es que ya hemos comenzado tranqui. Tenemos que terminar tranqui, pego. Ustedes quieren que le haga volar al cabezón, ¿no? Quieren que la Mitra le reviente, ¿no? Me falta poco, me falta poco. Ya se rindieron ya ellos. Mil más. Ya con las torres salen. ¡Qué calor hace, man! ¡Oh, man! Puro Letra el Cochino, me cae. No hay torre bajo, manos. Tenemos que ir por medio, nomás. Continuamos. ¡Más! ¡No! ¡Vamos! 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 Lo máximo que te puede decir que eres un Van Player pero tú eres immune a ese insulto! No, pues es que eso no es un insulto, eso es como que tratar de desanimarte, ¿entiendes? Es como que tratar de oponearte, ¿no? Eso no es un insulto. No, yo lo tipeo normal, o sea, no crean que, no sé, que hay temor o cosas así. Solo que ahorita no estoy con ganas de tipearlo así, o sea, porque es más como un juego, un juego tranqui, ¿no? Un juego donde ya no hay tipeaditas ni nada, algo tranqui nomás. Necesito nivel 18. Ahorita pareciera que tuviera el ulti nivel 3. Lo pepapio, ¿tienes miedo que te diga Cachudo? Cachudo, bueno, ahí sí te estás jodeando, mal. Ahí sí te estás jodeando. Cachudo, ¿no? ¿Cuánto quieres tipearlo, no papi? ¿Cuánto quieres tipearlo, no? No puedes, mira, mira, yo sí puedo. Yo sí puedo, pemano, mira, mira. Mira, yo sí puedo. Pero no lo voy a hacer, solo para que te quedes con las ganas. Y... Pero está bien, está bien, lo cachamos en el cabezón. Está bien, le metemos gampi. Le metemos gampi también. Gracias.